Revisamos información política. Atención, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, lamenta que la ley de crecimiento económico haya sido rechazada y archivada en la Asamblea Nacional. El segundo mandatario anunció que el gobierno insistirá en medidas tributarias para reducir la crisis económica que atraviesa el país. A continuación, parte de sus declaraciones en un acto efectuado en Guayaquil. Entiendo que estamos ya listos para revisar ahora, Guayaquil, vamos a revisar con el presidente el nuevo proyecto. Esperamos que los asambleístas que ayer votaron por el archivo de la ley entiendan que el país no puede esperar. Si no había impuestos, si no, para las empresas que facturen más de 5 millones de dólares al año. Eso es lo que han defendido. Tenemos que defender, hacerlo correcto, corregir los problemas económicos del país. Estamos esperando que los asambleístas reciban el nuevo proyecto. Vamos a dialogar previamente con algunos de los jefes de bancadas para que podamos resolver los problemas del país. Para eso estamos, no estamos para seguir en lo mismo.